¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo me apliqué estas sombras de aquí. Comparto unos trucos y consejos para difuminar sombras, para que no se les haga difícil difuminar sombras oscuras. Y este maquillaje es dramático, se me hace perfecto para la noche, para una ocasión especial. Así que espero que les guste y espero que les ayude este tutorial. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor, suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos. Y déjame un like, por favor, si sí te gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Voy a usar el corrector Stay Naked de Urban Decay para limpiarme las cejas de abajo y también lo voy a usar como un primer para las sombras. Pueden ver que es el tono muy clarito y solo estoy usando este corrector porque no puedo encontrar el de Maybelline, el otro que siempre uso, que es más o menos como el tono de mi piel. No lo puedo encontrar, así que estoy usando este. Es el único que tengo aquí, pero está bien porque ya con las sombras completas no se ve tan clarito y pues así está bien si usan uno muy clarito o uno del tono de su piel. Y lo estoy difuminando con mi esponjita de E.L.F. Cosmetics en toquecitos hasta que todo el párpado hasta el hueso de la ceja quede bien difuminado y también las orillas donde toca la base en el resto de la cara. Ahí también tiene que quedar bien difuminado. Y luego lo voy a sellar con mi polvo compacto Stay Matte de Rimmel. Estoy usando una brochita de Profusion y lo sello en toquecitos para que no se mueva el corrector. Esto va a sellar el corrector para que no se mueva durante el día y también va a ayudar para que pueda difuminar las sombras más fácil y rápido. Y también pueden usar un polvo translúcido o una sombra mate que sea del mismo tono de su piel. Y ya que todo esté bien sellado pueden ver que ya no se ve tan clarito y el párpado ya está listo para las sombras. Hoy voy a estar usando esta paleta de Profusion, se llama Sienas. La primera sombra que voy a agarrar va a ser esta de aquí y estoy usando esta brochita que es de Profusion, es el número ES6. Y esta sombra la quiero aplicar en la cuenca así que voy a levantarle la ceja para estirar el párpado y lo voy a aplicar aquí. Y siempre lo tienen que aplicar más abajo de donde quieren que se vea bien bonito y difuminado porque obvio pueden ver que esta sombra llega hasta acá arriba. Pero lo aplico más abajo porque cuando lo empiezo a difuminar se va a mover más arriba. Ahorita estoy agregando otra capa porque quiero esta sombra un poco más oscura. Y lo estoy aplicando desde la esquina interior hasta la esquina exterior. No lo voy a extender ni nada. Y pues ya nomás lo voy a seguir difuminando. Movimientos circulares y pueden ver que sí se está moviendo más arriba. Pero como todavía no está donde lo quiero porque lo quiero más cerquita de la ceja y pues lo sigo difuminando y claro, si lo sigo difuminando así, lo voy moviendo más arriba, no se va a notar mucho el color. Así que voy a agregar más sombra, pero esta vez lo estoy aplicando más arriba. Y otra razón por la que empiezo muy abajo porque muchos preguntan que por qué empiezo tan abajo si luego aplico una segunda capa en esta parte de aquí y de aquí lo difumino más arriba. Y es solo por si me equivoco o pues si lo aplico muy arriba aquí donde ahorita apliqué otra capa, lo apliqué aquí en esta parte y no acá abajito en la cuenca. A lo mejor no me gusta o a lo mejor no lo quería tan arriba. Y nomás para no cometer ese error siempre lo aplico aquí abajito, aquí en la pura cuenca. Y poco a poco lo voy difuminando y voy aplicando más hacia arriba si lo quiero más arriba. Pero es nomás eso, nomás para no cometer un error por si no me gusta pues. Pues ya pueden ver que ya se movió más arriba y nomás así lo sigo difuminando hasta que quede bien bonito. Me voy a aplicar esa misma sombra en la parte de abajo pero estoy usando una brocha chiquita para no empezar con mucho producto en esa parte de abajo. Y esto también lo voy a aplicar desde la esquina interior hasta la esquina exterior y siempre lo conecto aquí arriba para no dejar un espacio ahí. Lo conecto con la sombra de arriba. Y en esta parte es donde normalmente me aplico el corrector. Lo aplico con una brochita o mi dedo en el párpado para aplicar la sombra encima de eso para que resalte el color. Pero muchos siempre me preguntan que qué otra cosa pueden usar en vez de un corrector. Y puede ser un delineador como este de NYX. Es un delineador bien cremosito así uno grueso claro o una sombra que sea así. Esto es como un lápiz pero pueden ver que es bien grueso y también es bien cremosito. Y pues ahora este es el que me voy a aplicar ahorita para que vean cómo lo aplico y lo difumino. Y esto pues nomás va a ser, lo voy a usar como una base para la sombra que me aplique encima de ahí porque pueden ver que es casi el mismo color solo que más oscuro. Pero si esto lo estaré aplicando en todo el párpado y quiero que la orilla de esta sombra quede bien difuminado para que la sombra que me aplique encima de esto también se pueda difuminar bien bonito. Porque si lo dejo así, pueden ver la orilla, no sé también si me aplico la sombra encima de esto, así exactamente se va a quedar la sombra. Va a ser muy difícil para difuminar las orillas. Y pues el color nomás se va a concentrar en donde tenga este lápiz. Así que sí tiene que quedar muy bien difuminado. Y esto lo quiero más arriba de la cuenca, pero pueden ver que solo poco a poco lo estoy aplicando más y más arriba. Y pueden ver que no pasa mucho de la cuenca. Así que voy a seguir agregando poquito más, lo voy a seguir subiendo hasta que me guste cómo queda. Y para difuminar la orilla, solo le hago levemente así. Trato de no agregar mucho del producto porque nomás quiero que quede difuminado. Y pues nomás en la orilla le hago así, para que agregue bien poquito el color y se difumine. Y ahora de la misma paleta de Profusion voy a agarrar esta sombra de aquí y voy a usar la brochita esta A3 de Anastasia. Y esto lo voy a aplicar en toquecitos encima del lápiz que acabo de aplicar aquí en el párpado. Y pueden ver que resalta bien mucho la pigmentación y se ve bien oscuro. Y quieren usar una brochita así como esta, una brocha que pueda agarrar mucho del producto. Así para que lo aplique todo muy bien en el párpado. Y ya que llegue aquí en la orilla le hago así en toquecitos donde quedó bien difuminado la orilla, el lápiz pues. Nomás lo aplico así en toquecitos para que lo cubra muy bien. Y ahorita les enseño cómo voy a difuminar la orilla de esta sombra. Para difuminarlo voy a agarrar una brocha chiquitita. Esta es la brocha de Rimmel, que viene de una paleta de Rimmel, la que usé para aplicar la sombra acá abajo. Pero voy a agarrar un poquito de esa sombra oscura en esta brochita y levemente así estirando el párpado para que se difumine más fácil y rápido. Voy a difuminar la orilla de esta sombra. Y claro, en esta parte también se va a mover más arriba la sombra. Ahora voy a agarrar la primer sombra que me apliqué usando la misma brochita de Profusion y le quito el exceso así para que no aplique mucho. Y otra vez estirando el párpado voy a aplicar esto en la pura orilla. Y es para... ¡Ay, que se enfoque! Y esto es para poder difuminar la sombra mejor y también para agregarle un poquito más de este color porque se escondió mucho abajo esa sombra oscura. Pero está bien, nomás estoy agregando un poquito en la orilla y difuminando la sombra. A lo mejor no les va a quedar así igualito como el mío porque pues todos tenemos los ojos diferentes. Uno los tiene más chiquitos, uno no tiene mucho espacio de la ceja a la cuenca. O sea, todos tenemos el ojo diferente y no va a quedar igualito. Así que depende de la forma de tu ojo si quieres algo muy dramático y muy oscuro así nomás. Difumina la sombra oscura desde el párpado hasta pues casi tocando la ceja y te va a quedar bello. Estas sombras se me hacen muy oscuras y dramáticas para no tener pestañas postizas. Así que me voy a aplicar estas de Dodo Lashes. El estilo creo es F327. Si no, pues lo voy a poner en la caja de descripción abajo junto con un código que les tengo para obtener 10% de descuento. Si quieren comprar una de estas pestañas, sí son un poco dramáticas pero se aplica bien fácil porque son ligeras y flexibles. Aunque sean muy dramáticas, créanme que sí son ligeras. Y ahora me voy a aplicar este delineador negro de Covergirl en la línea de agua para no dejar un espacio ahí. Y este hace el ojo que se vea un poquito más chiquito pero está bien porque pues obvio este maquillaje ya es algo dramático. Y ahora me voy a aplicar este rímel de Maybelline Sky High en las pestañas de abajo. Solo me voy a aplicar una capa y como la sombra de abajo es de un tono muy clarito se iban a resaltar bien bonitas las pestañas. Y lo último me voy a aplicar este iluminador. Bueno, este iluminador es una sombra de brillo de la misma paleta de Profusion y se usan una brocha chiquitita y lo estoy aplicando en la parte interior para darle un toque de brillo a este maquillaje. Y con este ya se completan estas sombras y se ve súper lindo con ese iluminador. Ahí se pueden aplicar uno también de un tono clarito, uno rositas. También se miraría súper lindo con este maquillaje. Pero sí, este ya es el final de este tutorial. Espero y les haya gustado. Díganme en los comentarios qué es lo que piensan y si ustedes se maquillarían así para cualquier ocasión. Puede ser maquillaje de día o de noche. Yo creo que es más bien para la noche, pero pues también se puede usar para el día. Dejen en los comentarios qué le dan del 1 al 10. Espero y sí les ayudó este tutorial. Si sí les ayudó, por favor denle like a este video y compártanlo con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video. Bye.